Perú perdió 1 a 0 ante Uruguay en Montevideo por la fecha 17 de las eliminatorias Qatar 2022. Tras el encuentro, Paolo Guerrero se refirió al polémico tanto no convalidado a la blanquirroja y criticó fuertemente a la Comebol por no utilizar correctamente el bar. Con todo respeto a la Comebol, a los árbitros y todas las personas que pertenecen al bar, pero esto no es justo, es inaceptable. Espero que hagan algo porque en este partido se jugaba mucho y todo el mundo lo sabe. Espero que aparezca un responsable, nos estarían quitando una clasificación a un mundial, indicó el delantero en su cuenta oficial de Instagram. A pesar de los reclamos de los futbolistas nacionales en el estadio, el árbitro no convalidó el tanto y el bar no mostró ninguna revisión al respecto. En las imágenes emitidas por la señal de televisión, se puede apreciar que el balón ingresó completamente, lo que ha generado un gran malestar entre los hinchas. Una gran cantidad de hinchas peruanos llegaron al estadio para alentar a la blanquirroja. Por otro lado, Perú enfrentará a Paraguay este martes 29 de marzo a las 6 y 30 hora peruana en la última jornada de las eliminatorias Qatar 2022. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Brave. ¡Suscríbete!